El Centro de Adultos Fátima de Marchena ha abierto ya su plazo de matriculación para el curso 2016-2017. Ofrece formación básica, informática, inglés básico, español para inmigrantes y formación para la prueba libre en graduado en secundaria y para el graduado en secundaria para adultos modalidad TAE, así como para acceder a la universidad o al grado superior. Para matricularse en este centro, los interesados solo tendrán que aportar una fotocopia del DNI. Todo el que desee obtener más información puede acudir al propio centro, en senda ancha, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.